Muchas gracias. La ineficiencia en la captura de personas que cometen asesinatos en esta provincia mantiene preocupado a comerciantes y a parientes de las víctimas. Bueno, yo creo que no están trabajando las autoridades aquí, porque aquí todo se ha quedado, todos esos muertos están impunes. Y aquí hay muchos asesinos que no están presos, porque no han querido hacer el trabajo que les pertenece hacer. El asesinato más reciente es de Marino Mateo, quien era seguridad de una empresa vendido de valores. Quitarle la vida en su propia casa, ¿eh? No. Y todavía, todavía no se sabe quién lo mató. Que ya él va a tener 15 días y no se sabe nada, ni de los asesinos, ni dicen nada, ni nada. Abogados y comerciantes se suman a esta preocupación. Que el problema fundamental de Montecristi está en que aquí no hay organismos de investigación. Ni el Ministerio Público ha especializado organismos para investigar los crímenes y los delitos que suceden en esta provincia, ni el Ministerio Público de esta provincia está poniendo el interés en la investigación. Lo que está sucediendo es que todavía ninguno de esos casos que han sido muy sonores en todo el país se han enclarecido. En tanto, el Ministerio Público dice que trabaja en estos hechos y que constantemente realiza allanamientos para dar con los responsables. La sociedad espera una respuesta contundente en torno a estos hechos. Esto da la información. Buenas tardes.